Los índices de accidentes y el incremento de muertes por arrollamientos llevó a las autoridades a iniciar el operativo. Buscan que los conductores sean conscientes de los límites de velocidad en las vías del condado. Que no sea una velocidad excesa, que estén dentro de los confines de la ley. En los últimos meses, al menos 13 personas fallecieron luego de ser arrolladas. Muchos de estos casos son investigados como hechos criminales, luego de que los conductores huyen de la escena del incidente. Específicamente sabiendo que hay lesiones y la persona no toma el tiempo ni de rendir primeros auxilios o de llamar al 911. Que se vayan a la fuga me parece demasiado irresponsable, me parece que eso dice mucho de cómo es uno como persona. Es un ser humano que cómo va a dejar uno tirado en vez de pensar que pronto puede ser el hijo de uno, el papá de uno, la mamá de uno. Según los agentes, una de las causas de los accidentes de tránsito es la distracción de algunos conductores al momento de estar frente al volante. Si usted tiene que atender una llamada telefónica, por favor arrímese, estaciónese en un estacionamiento, si es una llamada que no puede esperar. Según el vocero de la policía del condado de Miami-Dade, los agentes de este organismo incluso investigan accidentes de tránsito registrados en el año 2019. En Miami, Dorisera Alvarado.